¡Súbale muchachos! ¡Vámonos! ¡Hola! ¿Cómo están pequeños y pequeñas? Es un gusto saludarlos. Para todos los que ya están de vacaciones, pues a gusto. Van a poder ver el programa desde el inicio hasta el final y eso me pone muy bien. Pero bueno muchachos, hoy ya vieron que vamos a tener un programa de lujo con un muy buen duelo de videos. Pero ahorita les voy a reiterar de quién se trata porque vamos a comenzar con la frase del día. Y vamos a ver qué tenemos el día de hoy. La vida debe de sonreír todo el tiempo. Uno en esta vida debe de verle el lado positivo a todo. No le veas el lado negativo porque te preocupas. Cuando te preocupas, ¿qué pasa? Te estresas. Cuando te estresas, ¿qué pasa? A muchas personas se les cae el pelo, a otras personas se puede manchar la piel, a otras personas repercuten en su estómago, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de buscar cosas negativas, vamos por la sonrisa, por la felicidad y van a ver que todo su panorama cambiará. Se los digo porque a mí me ha pasado. Y yo desde hoy voy a decir a sonreír todo el tiempo y a ver la felicidad, ¿no? Debe de ser nuestro propósito para el 2016 y no esperarnos hasta el 2016. De una vez vamos a practicar la felicidad. Y bueno, muchachos, el día de hoy tenemos un duelo, vamos a recordarlo, y él es el guapísimo de Julián Álvarez. Y vamos a ver qué tenemos de Julián Álvarez. Bueno, pues ahí estuvo el guapísimo de Julián Álvarez, pero lo reta en esta ocasión el cantautor Espinoza Paz. Y esto es Te veías mejor conmigo. Bueno, mis amores, ahí estuvo el duelo de videos. Ustedes tienen la última palabra y ustedes dicen quién se queda por el día de hoy. Si Julián Álvarez o Espinoza Paz. Se las puse bien difícil porque los dos son muy buenos. La verdad los dos son muy buenos, los dos me encantan, pero ustedes son los que decidan. Y vámonos a lo siguiente y es el outfit del día. ¡Suéltame la música, muchachos! Y esto dice así. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te ven en la calle y te pirofea. Tú le contestas o le coquetea. Vamos a eliminar a la mamá fea. Vamos a eliminar a la mamá fea. Alza la mano para que te vea. Date una vuelta así que te ves buena. Seña mamacita como lo menea. Menea, 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 menea. ¡Qué ves buena! Y ya está listo el outfit del día. Muchas gracias compañeros Empieza a comunicarte, recuerda las redes sociales Mi cuenta de Twitter y de Facebook Es mi Twitter Para que empieces a mandar saludos y comentarios Y mi fanpage También para que empieces a comunicarte Aquí está apareciendo en pantalla Y ahorita en un momento más les diré Todo lo que sucedió En el Teletón Ya saben que el sábado estuvimos por ahí Conduciendo con todo el elenco De la tele de aquí No se lo pierdan en un momento más Señores, señores, esta canción se le quiere dedicar al cachitón Cachitón, te voy a dedicar una canción y ya sé que te va a gustar Amigo Él es el cachibombo Por cierto, saludos a mis compañeros De el DF Mis compañeros de Televisa Que vinieron también, estuvieron Al tanto del Teletón Y bueno, ellos son los que se encargan De que este programa se vea por Sky Así es que, un beso para todos ustedes Mis hermosos, mañana va a estar apareciendo La foto para que la chequen Porque me caíste súper bien Eres un ángel, de verdad Y bueno, pues ahora sí Nos vamos a nuestra primer rola Y esto es, bueno, la segunda Porque ya los titulares salió una Esto es Maná Y esto es Amor Clandestino Vamos a verlo Ay, un saludo para mi amigo Quique Que siempre está trabajando Afuera de un lugar Que, mmm Cómo se porta buena onda Y toda la gente lo quiere muchísimo Un beso Quique Y sigue le echando muchísimas ganas Como lo has hecho hasta ahora Y les cuento que ya se acerca la Navidad Y la tele de aquí Tiene muchísimas sorpresas Pero a ti esto se está poniendo bueno ¿Verdad muchachos? Y nos vamos a su sección favorita Y esto es El consultorio del amor Caso número uno Siempre te va a apoyar Que siempre te va a amar Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta Y es lo que es lo más importante Lo que él te está diciendo Yo no veo por qué tú digas Es que él no es feliz conmigo No, es que él no No, si él te está diciendo que es feliz Que está a gusto contigo Es porque así es, hermosa Tienes que aprender A creer Tienes que aprender A tú también sentirte mimada Y que si ahorita No has podido ser madre Pídelo con fe Pídelo con mucha devoción Y vas a ver que Diosito Te va a hacer el milagro Y si no Existe la adopción ¿Cuántos chiquitos hay en este mundo Que no tienen una familia Que andan en busca de una mamá y un papá? ¿Y por qué no ustedes? Sería una opción padrísima en tu vida Vendría a cambiar tu vida completamente El día que tú dejes de estar pensando tanto Dejes de obsesionarte tanto con eso Es el día que tú vas a Posiblemente puedes quedar embarazada Porque muchas veces también es psicológico De que piensas tanto Que por eso no has podido Porque te presionas muchísimo Deja que las cosas fluyan Pídeselo a Dios Y vas a ver que todo se va a conceder Te deseo lo mejor Un beso para ti Para tu marido Y no te separes de él Él quiere estar contigo Tú debes de estar con él Porque son esposos Y deben de estar en las buenas Y en las malas Así es el matrimonio Vámonos con el caso Número 2 Esta niña Porque se me hace muy mala onda Que siendo novia de De tu mejor amigo Pues te haya besado O sea deben de respetar A tu amigo Tanto ella como tú Él no se merece eso Y bueno si ella No le está importando Déjala ya a ella Pero a ti si te debe de importar Porque es tu mejor amigo Y eso no se le hace un amigo Debe de ser uno derecho Mira Niñas vas a encontrar Muchísimas Y muchas te van a gustar El día de mañana Y amigos Híjole de verdad Que los amigos Son para toda la vida Eso creo yo Entonces debes de valorar La amistad de tu amigo Y esa chiquita Pues decirle Sabes qué O sea Me gustas Estás muy guapa Y todo lo que tú quieras Pero primero Hay que ser leales Entonces no se vale Que estemos jugando Chueco con mi amigo Y a ver qué te dice Se va a decir Anda qué onda Qué hice Porque no está bien Que haga eso La verdad Vámonos con el último caso Del día La amistad es Algo Muy hermoso Algo muy valioso Cuando es una verdadera amistad Y si tú sabes Que tu amiga todavía Lo sigue amando Pues Ese es el punto En que tú debes de fijarte Que la lastimarías muchísimo Y yo no creo que tú quieras Lastimar a tu amiga Cuando a dos niñas Por ejemplo A dos chavas Les gusta el mismo galán Y cuando desde un principio Lo hablan Oye Sabes qué A las dos nos gusta ¿Cómo vamos a tratar esta situación? No bueno Pues las dos vamos a hacer Nuestra luchita Y si una de las dos Anda con él La otra no se va a enojar Ok O de plano dicen Sabes qué A las dos nos gusta Y mejor ninguna Para luego no salir de pleito Ok Si lo hablan desde un principio Va Es válido No pasa nada Pero cuando una anduvo con él Y luego la otra Como que le anda haciendo Los ajitos Es ahí donde no creo Que sea lo correcto Porque no se trata De lastimar los sentimientos De la mejor amiga Eso creo yo Obviamente ustedes Van a hacer lo que ustedes quieran ¿Verdad? Pero a mí me preguntan Mi opinión Y para mí una amistad Es lo más hermoso Es una Es como un hermano Que tú escogiste O sea Esto está padre Un hermano que tú escogiste Está padre eso Y bueno chicos Nos vemos A un videito más Antes de continuar Les tengo que decir Que sigan comunicándose A las redes sociales Twitter Arroba La Ratia Una fanpage A la Ratia Sigan mandando sus comentarios Y ahorita los vamos a estar leyendo Por lo pronto Nos vamos a ver a la firma Y esto es el tema Enséñame Esta canción La interpretó Hace algunos añitos Intocable Pero el compositor Obviamente Es el chico de la firma Y vamos a verlo A ver cómo se escucha con ellos Tiene la firma Tiene la firma Tiene la firma Tiene la firma